Ella es la super chapeadora Ella le encanta toda hora Un por la mañana y por la tarde a cualquier hora Ay, si come los popos y también los toto Se chapea todo y los coge de bobo Si come los popos y también los toto Se chapea todo y los coge de bobo Ay, 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 chapi, 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 chapi Cha, 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 cha Todo le gusta el romanticismo Pero si no conoces su mecanismo Te va a llevar con ella hasta el fondo El abismo en la discos se hace la santa Pero cada vez que escucha el ritmo De B, L, A, S, S, dice Blas y demás Por delante y por detrás Se mueren todas las que la mencionan Hay dos o tres copionas Pero nadie puede con la championa Si te ves de tacha, las cadenas te cacha Y después subo un video bellaqueando pernacha Dejándole esa vela a la muchacha Que chinga con quien le salga de la chocha Cuando está borracha Ese culo negativo con movimientos primitivos Me tiene gastando efectivo Ese melocotón, bebecita tuyo adictivo Me va del sistema reproductivo Le gusta la botella La bebe es bella, bellaca Pero no le mete cualquiera Si la quieres pa' hundir Te saca el vivir Caro prenda en la casa Y un par de bill Y cuando ve billetes y prenda No hay quien la pague cuando ella encienda La juca pa' fumar Con el billete de cien Con la ve Y como se le agua a la boca Y loco con la gente frente Ella la asusta el chapeadora Pura, 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 pura batidora de mente Dicen toto caliente Toto caliente Y la como una demente Trac, trac, trac Quisiera meterle el diente Tienes que Trac, trac Di que supuestamente No sale de la disco Y le gustan los delincuentes Hasta que te deje bien pelao Te deje hipnotizao Su plan detecta grande, culo Wow Pussy que jala La pa' que cien La pone mala Ella la asusta el chapeador Cuidao que no la callen Bebe trago hasta que se emborrache Y al otro día se va el shopping con tu ATH Le gusta sábado, domingo, luna y marte Y siempre busca como par de pesitos sacarte Uh, que culo No way Hay que pagarle lo que pide y es el forlay Uh, no hay way Y si te da el break Dale hasta que te deje pelao Cuando hay billete de cien Tú la ves Como se le hago a la boca Y no cuando la tenga frente Ella la asusta el chapeador Cuando hay la pata de mi Uh, tú la ves A ella que se le boda la tota Con los llamados de mi rol El que se pone bien mellagona Se pone la capa Se convierte en la superchapa Y con la supermamada Te quita toda la lala Lo que tiene puerto Todo rosita como guayaba Y te lo pone en la cara Pa' que vea que cara Es una Y te dona Se baila con rola Sube los dj más altos Hasta que se parte la consola Le dice nati nati Cuello de goma Cuando pique su cerebro Sus poderes asoman Viaja en primera fase Con los padres de grota La montra Gritan Lubutini en su moda Lo que fuma de la moña Directo de California Una superchapa de cola Cuando ve la paca de mil Tú la ves A ella que se le boda la tota Con los llamados de mi rol El que se pone bien mellagona Cuando ve la paca de mil Tú la ves A ella que se le boda la tota Con los llamados de mi rol El que se pone bien mellagona Tieno taloca y el Luján Presentándote al Pucho El MVP Alexio la bestia Los que están rompiendo La carretera de lo mío Suéltalo No le de break No le de chance Dj Blas Lo más duro Oye Remax Joe Wild Randy no taloca Te la quede todo El key La maldita voz Jonny Bombón Díselo Cristian Díselo Pepe Díselo Pepe DJ Luyan 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 Luyan